Me gustó el camino, me gustó el camino, y siempre me gustó el camino, y siempre me gustó el camino. No me gustó el camino, me gustó el camino, y siempre me gustó el camino, y siempre me gustó el camino. Hoy no soy yo, eres mío Tomás, si volver con los míos, o me quedo contigo. Una sola bajada amarga y ya. Todo el mundo para la casa. Hay que ver el cuarto municipal, hay que. Hay que ver, 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 hay que ver. Pero que feo, no es, a la afuera, a los alrededores. Si, está muy despejado. Entra, no? Entra, no entramente entra, pero como muy despejado a mi auto. Uh-huh. Imprecioso, imprecioso este. Uy, acá va la bota. Wow. Esto significa que aquí no se inunda nada. Solo la parte esta que se hace. Desde aquí hasta los lados. Sí. La única parte tiene que poner el seguro de inundación. Nada más. La bajada esta. Vamos a ver. Entiendo. Vea, vea. treata. Ojo, vea. No, no, no. Condenillo, roo. Ya le di un josé, puta. No calcule la vuelta una vez. Un alcantarilla no puro, un hielo. Pero si aquí no se entiende, es que me preocupa a mí. Las compras mías. Allá dejan dólares todo. ¿Cómo dólares todo? Yo quiero compras. First Citizen. First Citizen. No hay nada. Carolina First. No veo ni un Washington Wood Park. Si hay. Allá viene Luis. El verde. Aquí en Quito no me encuentro en Masillo. Aquí es buen precio. ¿Esa qué será? ¿La iglesia? Oh no. El centro. No hombre, nada de iglesia. La corte, el centro judicial. Una corte. Y acá andan misa. Lo tienen bien acomodado. Aquí le dictamos sentencia y allá lo comienza el padre. Atrás llega. Atrás llega el helicóptero de Meira. No es mal cortada de mierda. Se nos lo comentaba de mierda. Sí, sí, sí. Y ya mismo ni lo van a sentar. ¡Vayale! Con verga yo pinto. Mira este, este barcillo está haciendo... ¿Qué es eso? Olíber. ¡No sé! 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 ¡No sé!